¡Obreros colapsados! ¡Queremos insumos! Voy a ir a dormir con las actividades de lo nacional y voy a llegar hasta el ministerio. Este es un hospital sumamente importante. Hay que resguardar al personal, a los médicos, a las enfermeras, a todos. Entonces se tiene que proveer lo necesario. Además se tiene que desahogar. Hay otras unidades donde se puede habilitar para los COVID positivos. Pero todos nos están encajando acá. Los pacientes diabéticos están corriendo graves riesgos. Son alrededor de 140 que tienen que estar aquí todos los días de la semana. Muchísimas gracias. Buenos días. ¿Está colapsado el hospital? Sí. ¿Qué es lo que están pidiendo ustedes ahora? Por eso estamos pidiendo que se habiliten. Ya la semana anterior hemos pedido que se habiliten otros hospitales para desahogar el hospital. Además hemos pedido los insumos para todo el personal que tienen todas las razones. Ellos necesitan las medidas de bioseguridad al más alto nivel para que no corran riesgos. Ya hemos tenido bajas. Médicos, enfermeras, choferes, etc. Entonces se tiene que proveer oportunamente todo lo necesario. Nosotros como control social vamos a levantar informes para que se levante el proceso de auditoría, para que se establezcan responsabilidades por las futuras bajas que pueda haber. ¿Su nombre? Licenciado Celestino Orellana, control social de la administración regional. Gracias.